¿Cuáles son esos temas que usted cree que deben de ser prioridad? Bueno, la verdad es que ahorita apenas nos hemos sentado, vimos cómo estaban los expedientes dentro de la comisión, hay bastantes temas importantes. Bueno, hay uno que está también en la Comisión de Reformas Electorales, que es la paridad entre hombres y mujeres en el momento de las elecciones, que eso es algo que también debe de verse ahorita. Veíamos y platicábamos del tema de la deserción escolar, que sería algo que vamos a retomar como comisión, y hemos llegado también al acuerdo de que aquí no van a existir discrepancias políticas, a pesar de que conformemos distintos partidos políticos, pero que veamos todo en beneficio de la mujer. En las comisiones pasadas, y eso sí es cierto, se habían tocado bastantes temas y bastante ideología de género, y esta vez vamos a tratar de que no haya este tipo de agenda, sino que al contrario siempre sea algo que sea de beneficio para las mujeres de nuestro país. ¿Cuántos expedientes son los que hay ahorita en la mesa, que todavía no se han definido, si van a archivo o van a continuar en el estudio? Bueno, no nos han entregado todo el listado de expedientes, nos han dado un resumen de algunos que son importantes, unos que deberían de ir a archivo porque ya han perdido su vigencia, por ejemplo, que se manden a llamar a diversos funcionarios dentro del seno de la comisión, y que ya pasaron los temas de su actualidad, entonces esos todavía los vamos a ver en la próxima comisión. ¿Hay reformas a la ley o temas que tienen que ver con vida libre de violencia a las mujeres? ¿También se escuchaba que estaban pendientes? Hay bastantes temas también de reformas a esta ley, entonces, pero tenemos que revisar porque no tenemos en físico todavía los expedientes, es mi primera vez en esta comisión, entonces no he tenido el tiempo tampoco, porque no se nos han entregado el físico, de poder leer cada uno de nosotros y sentar ya en una posición de cuáles serían los que nosotros, como Partido Arena, pues apoyarían. ¿Su reacción luego de que se girara orden de captura contra el expresidente de la Asamblea? Bueno, la verdad es que las instancias van a definir qué es la situación o no del doctor Norman Quijano, yo creo que él ha sido claro con el tema, y pues esperamos que al final de cuentas sea lo que la justicia defina de cada quien. Gracias, diputada. Gracias.